hola muy buenas chicos y chicas ya estoy aquí otro día más con vosotros y estoy muy muy contenta hoy de las cosas que os voy a enseñar no sé todavía cómo voy a titular a este vídeo porque es un poco difícil y difícil ponerle nombre estoy pensando si poner algo como repuestos o el cajón del stock o no sé cómo le voy a poner todavía pero bueno tengo que pensarle un nombre ahí un poquito más y bueno primero de todo os voy a decir qué es lo que llevo en los labios estoy grabando varios vídeos hoy y ya os he dicho en otro vídeo que supongo que veréis antes que este llevo el lip maestro en el tono 510 vale muy muy bonito y lo que os vengo a enseñar principalmente es que yo tengo una cajonera donde tengo guardado por tipología de producto el maquillaje y hay un cajón que tengo para reposiciones productos que siempre gasto y que muchas veces si la tienda no me queda cerca o si hago un pedido online pues compro varios de un producto que sé que voy a ir gastando y tengo ahí las reposiciones y cuando se me acaba uno no lo tengo que ir a comprar a propósito porque es que sé que lo voy a gastar y sé que lo voy a reponer y tengo ahí un cajón de stock como el que tiene un mini almacén con los productos que voy a ir reponiendo que ya los tengo comprados y y es un poquito eso lo que os quería enseñar hoy no sé si vosotras tenéis pues eso ese pequeño cajón de las cosas que más gastáis de los repuestos de a mí ese cajón me alucina la verdad tengo uno para tratamiento que con tratamiento es un poco más difícil porque siempre intento ir probando también cosas nuevas pero a diferencia del maquillaje que las sombras todo lo que es producto en polvo sí que te dura más con el tiempo y te permite tener varios coloretes a la vez abiertos sí que es verdad que con las cremas que son productos que tienen una periodicidad tienen un tiempo de uso marcado según el envase es un poco más difícil de tener varias cremas o varios serums o varios contornos de ojos sí que te puedes tener un par pero no te permite tener mucha cosa más abierta porque si no las cosas no las gastas y se te echan a perder entonces el cajón este de las reposiciones de de aquí de cosas de tratamiento perdonar igual sí que lo grabo pero son cosas que no os voy a poder hablar de ellas porque hay cosas que las tengo ahí pendientes de ser usadas porque nunca las he probado y hay veces que hay cosas que siempre repito pero hay otras cosas que no que tengo ahí pues para cuando se me acabe la crema que estoy utilizando actualmente un repuesto de otra crema que me apetece probar pero en caso de maquillaje hay unos productos que están ahí vamos que no se van fijos años y años y años cuando os enseñe alguno de estos productos vais a decir vaya loca estos productos siempre los saca pero cuando os digo que me encantan es que me encantan os voy a enseñar el primer producto y el primer producto es que tengo la cajita esta de del producto que estoy usando la polvera la tengo es un cushion de dior y es de la línea dream skin vale y yo ya tengo uno en uso pero viene uno de repuesto vale y el de repuesto lo tengo aquí metido en la caja con su bolsita para cuando se me acabe el otro poder utilizar este o sea que este es un repuesto que tengo en ese cajón otro de los repuestos que tengo es el polvo fijador de laura mercier vale es un polvo que viene muchísima cantidad tengo uno abierto y sí que es verdad que he gastado mucho pero vienen 29 gramos o sea cuánto puedo tardar en gastar esto pues encontré en una página una vez a una oferta y compré varias cosas y creí que era buena opción comprar un polvo y lo tengo de repuesto vale es un polvo que a mí me gusta especialmente porque es un polvo bastante fino queda si lo aplicas bien muy sutil en la piel sí que te ayuda a controlar los brillos bastante bien a mí me gusta mucho y hablando de polvos también os enseño que tengo aquí el los polvos blood powder blood powder press de mac yo utilizo el tono medium dark es verdad que ahora los utilizo mucho menos para para diario sabéis que esto utilizo studio fix y estos polvos de aquí me gustan especialmente para sellar la base de maquillaje sobre todo en la zona central y cuando voy a pasar muchas horas maquillada o cuando voy a salir por la noche que entonces sí que ya sé que voy a salir a un restaurante o luego voy a salir de copas o va a haber cambios de temperatura y la piel en en ese momento pues va a estar muchas horas maquillada y también esos cambios de temperatura le produce un estrés a la piel y puede generar un exceso de brillos grasa y este es un polvo que fija sella muy bien el maquillaje lo mantiene en su sitio me gusta mucho pero es un polvo que yo no acostumbro a utilizar para diario vale así que me gusta mucho tengo uno vigente que estoy utilizando y también me parece genial para llevar en el bolso porque viene con su borlita para poderte retocar y con su volver a con su espejito vale o sea que es que es estupendo luego lo que os voy a enseñar siguiente es decir un poco loca lo sé pero sabéis que yo tengo el descuento profesional de maquillaje y ahora en enero se me acababa finalmente conseguido que me lo renueven no sabía si me lo iban a renovar o no y tengo cuatro estudio fix vale os explico porque tengo cuatro os quiero que os lo dije quería comprar varios de ellos actualmente estoy utilizando uno que ya lo llevo bastante gastado y es un producto que utilice utilizo siempre para diario mínimo dos o tres al año siempre gasto y entonces quería hacerme con varios de ellos para para utilizar mi tono realmente es el c 3.5 vale este es el formato nuevo la caja la han cambiado y este es el formato viejo pero como veis la numeración es la misma es el c 3.5 ese es el que es mi tono antiguamente utilizaba un n w 20 estuve probando también un n c y los n c son demasiado amarillos y los n w con el paso de las horas se me oxidaban y se me ponían como muy naranjas demasiado con ese punto entre rosado y naranja no me acababa de gustar y ahora estoy con el tono de 3.5 que creo que es bastante neutro y me gusta mucho como se me acopla me compré también el c punto 3 y me parece un poquito más amarillo que el c 3.5 pero también se me acopla súper bien es un producto que no me puede fallar tiene un precio ligeramente elevado pero que cunde mucho y que el resultado es muy muy bueno y ya que tenía el descuento profesional pues aproveché por si acaso tardaban que todavía no me han enviado la tarjeta porque cuando renuevas toda la documentación para tener el descuento pro tardan bastante en enviar en enviarte la tarjeta entonces por si un caso no me lo renovaban o tardaba mucho en llegar la tarjeta pues decidí hacerme con varios de estos productos y así ya los tengo para ir gastando sé que es un producto que voy a gastar segurísimo igual que me pasa con los productos de cejas de mac o sea quiero que ya os lo comenté actualmente tengo cinco vale a ver los estoy colocando bien para que los veáis tengo estos cuatro y este de aquí que son el tono red chestnut que es el que gasto siempre porque tengo tantos en esta ocasión de normal solo tener un repuesto o dos porque la tienda de mac no la tengo al lado de casa y me tengo que desplazar expresamente a buscarlo y no siempre voy porque tengo tantos en este caso pues porque me dijeron que lo iban a descatalogar es un producto que me alucina y cuando me dijeron que lo iban a descatalogar pues me hice con todos los que pude de ellos vale ya está o sea no tiene otra explicación es locura sí que seguramente y ahora he visto que mac va a lanzar otro producto que no sé si ya está en tiendas o no que ya he visto a muchas influencers que lo han sacado pues seguramente será una fórmula mejorada de este y yo no dudo de que vaya a ser estupendo pero a mí este me funciona muy bien no sabía lo que iban a sacar ni cuánto iban a tardar en sacarlo y yo sin mi producto que es lo que llevo ahora para las cejas no me puedo quedar no me puede faltar y tengo otro más de cuando no iba tan de pelirroja sino que iba más de morena o cuando iba de rubia también utilizaba este tono o utilizaba también este tono que se llama white brunette que aquí parece muy oscuro pero en realidad es como un castaño claro no tirando a rubio pero castaño es un poquito más oscuro que el que estoy utilizando ahora pero como veis luego en el producto en la ceja no se nota demasiado así que tengo repuesto para utilizar producto de cejas para estar bien bien tranquila luego lo que también tengo de mac repuesto es este producto de aquí es el false lashes maximizer sabéis que me encanta la prebase de pestañas de dior pues quería probar el de mac nunca he probado esta versión yo probé una versión más antigua me gustaba respecto a la versión antigua y la de dior actual me gusta la de dior voy a probar esta porque también la gente hablaba muy bien de ella y creo que se quedaba mucho mejor de precio y para variar un poquito de la de dior pues tengo un repuesto de prebase de pestañas otra cosa que compré y que tengo repuestos tengo cuatro en este caso lo compré en el black friday en nicks pusieron un descuento y creía que era una buena oportunidad para comprarlo además compré cuatro porque a partir de cierto importe ya no tenía que pagar gastos de envío y no quería comprar nada más de la marca en este caso simplemente me interesaba comprar el epic incliner es el delineador que siempre suelo utilizar sabéis que me gusta mucho antes utilizaba el de cat bondi y el de cat bondi también me gusta mucho pero dobla el precio respecto a este del de nicks y el de nicks me parece un poquito más duradero la única pega que le encuentro al de nicks es que ya os lo comenté es tipo un rotulador y se acaba reventando de manera que sale un exceso de producto y a veces que si no te das cuenta y te vas a hacer el delineado pues puedes destrozarte el maquillaje me parece que eso deberían arreglarlo es un producto que tienen muy muy bueno y deberían mejorar no sé si el envase o qué problema tienen pero a mí siempre se me acaban reventando y me da mucha pena porque me parece muy buen producto y creo que tiene buen precio vale yo creo que en su momento pues eso con el descuento lo compré por siete euros ocho euros de normal vale nueve noventa y cinco creo que era una buena oportunidad para reponerlo os voy a enseñar repuestos de cosas que también tengo un sacapuntas de nars vale el otro día estuve mirando en la web y yo tenía descuento en nars y ahora ya no se puede pedir en la web de nars para que te lo envíen directamente a españa no sé qué cambios ha habido de política en nars o lo que sea pero este sacapuntas es de los que más me gusta tanto tiene os lo voy a enseñar tiene para un lápiz fino y un lápiz grueso me gustan tanto los de nars como los de urban decay vale y entonces ahora aquí estoy utilizando uno de urban decay en casa de mis padres tengo uno de nars que tengo más viejecito pero que me funciona muy bien y creo que un sacapuntas es un básico nunca te puede faltar un sacapuntas porque a la que vayas a utilizar un lápiz que no tenga la punta bien afilada estás perdida o sea que esto es un básico y luego os voy a enseñar que tengo también diferentes repuestos de los lip magnet creo que esto fue en un viaje que encontré la posibilidad de comprarlos algo mejor de precio o los compré en un aeropuerto o una cosita así tengo diferentes colores de los lip magnet ya sabéis que son unos labiales que a mí me gustan mucho yo de normal el que más utilizo es el 400 que es este de aquí que lo utilizo muchísimo y luego tengo el 506 me parece que es y en esta ocasión me compré el 505 para variar un poco o sea que varía un poco el tono pero casi nada o sea prácticamente está en la misma línea de color y luego en referencia a los tonos que son un poco más corales tengo el 302 y me he comprado el 401 o sea es dentro de los rojos de los que tiran un poquito más a naranja vale este es un poco más rojizo que el que tengo pero bueno que no los voy a abrir hasta que no los gaste los otros pero sí que es verdad que es un labial que utilizo muchísimo el 400 seguramente que ya lo llevo más o menos a la mitad y es uno de los que siempre que voy a salir una noche y me apetece llevar un labial rojo fijo y que aguante bastante me pongo ese cuando me voy de viaje siempre también lo llevo por si acaso o sea lo utilizo muchísimo me gusta mucho la textura como aguanta creo que es maravilloso más cosas que tengo de repuesto tengo el labial d for danger de mac de los mate este en concreto fui a hacer un back to mac y tenía que coger un labial que me lo daban gratuito el back to mac que es que cuando vas a las tiendas mac y devuelves seis envases vacíos te dan un labial gratis y yo en este caso cogí este porque es un color que me gusta mucho creo que es muy bonito y para cogerme un tono que en ese momento no vi ningún tono nuevo o que me gustase preferí cogerme uno que ya tengo que sé que utilizo mucho y que ahora mismo le tengo un repuesto para cuando se me acabe otra cosa que tengo repuesto mucho el lápiz de mar jacobs es un lápiz que a mí también me gusta mucho es el negro y es este de aquí lo voy a sacar para que lo veáis que es el negro totalmente negro vale a mí me funciona muy bien yo soy portadora de lentillas y este en especial me funciona muy bien el de urban decay el perversion también me gusta mucho o sea tengo varios pero en concreto este lo estaba utilizando una larga temporada y me ha funcionado muy bien sí que es verdad que una vez se seca queda bastante bien adherido y tienes que tener cuidado de ir cerrándolo bien y aunque lo cierres bien si te pasas mucho tiempo sin utilizarlo en la punta tienes que ir un poco sacándole punta quitándole la primera capa porque se va secando pero me parece que es muy muy negro muy pigmentado muy cremoso y que funciona bastante bien y luego lo que os voy a enseñar y os voy a enseñar un poco por encima porque aquí tengo diferentes cosas tengo como un necesé vale donde tengo algunos repuestos de labiales pues cosas de back to mac tengo mini tallas de máscaras tengo máscaras grandes que he comprado para ir reponiendo la algún lápiz también pero no os lo voy a enseñar todo 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 porque me parece que hay demasiadas cosas pero las máscaras es una cosa que siempre tengo repuesto porque una máscara tardas bastante en gastarla es verdad que finalmente se acaba secando y siempre te apetece probar otras cosas no entonces por ejemplo os voy a enseñar máscaras que tengo aquí por probar a ver que os enseño que también tengo mini tallas por ejemplo esta de sephora me habían hablado súper bien es la outreuse extension y tengo una mini talla pendiente de utilizar luego tengo la day real que la utilicé hace muchísimo tiempo y me gustó mucho y ahora la tengo aquí para algún día volverla a utilizar la grandiose de ahora me saldrá de lancome esta no la he probado luego la better than sex better than sex la he utilizado ya he utilizado varias mini tallas la tengo también aquí en mini talla es un básico me gusta mucho y ahí la tengo para utilizar tengo un touch eclat de y san loran porque me lo regalaron ya hace tiempo cuando obtuve la tarjeta gold de sephora y lo tengo aquí pendiente de utilizar pero es un producto que tampoco no he hecho demasiado de menos en este caso la máscara dior show iconic over cool es una máscara que me alucina me gustaba mucho las máscaras de dior en general no todas pero de las que he ido probando me han gustado mucho y en concreto esta me gusta mucho entonces la tengo aquí para repetir y otra que tengo aquí para repetir es esta la in extreme dimension 3d black de mac esta también me gusta mucho por el tipo de cepillo que tiene y todo eso o sea que aquí ya tengo máscaras para dos vidas pero sí que es verdad que no sólo tengo una máscara abierta sino que tengo varias entonces dependiendo del look muchas veces si me apetece un acabado mucho más natural pues me iría por una máscara como de real por ejemplo y si me apetece un acabado un poco más con más volumen y una pestaña más potente pues me iría a lo mejor por better time sex entonces dependiendo sólo tener unas 3 4 o 5 máscaras abiertas dependiendo de del momento y luego tengo una más la máscara de chanel que es esa que tiene el cepillo de silicona bastante tupida ahora no me acuerdo el nombre pero la tengo aquí por usar y la etiqueta se ha caído y luego pues eso tengo aquí mini tallas de otras máscaras pues esta roller lash la daban con una revista y aproveché y compré varias en este caso me queda una tengo también otra de dior para probar de máscara de pestañas tengo varias mini tallas perversión de urban decay esta gasté también una o dos milita ya si me alucinó o sea que deseando estoy de usarla luego tengo un labial que me gusta mucho de chanel que es este de aquí que es el tono 152 de los rush allure ink es un labial líquido pero se distribuye muy bien por el labio es un acabado mate pero que no reseca así que es verdad que transfiere un poquito pero es muy muy cómodo de llevar en el labio muy muy bonito tengo varios tonos pero este en concreto que es un rojo me parece un básico y también como os comentaba antes con los de giorgio armani tuve la oportunidad de comprarlo un poquito mejor de precio y ya lo tengo como repuesto y pues cositas así tengo aquí en este neceser poca cosa más o sea tengo un lápiz verde que ahora ya tengo abierto uno y tengo uno de nix de repuesto tengo algunas muestras que me han dado pues de armani de algunos colores que si ya lo tengo pues no lo abro que más tengo tengo un labial de otro back to mac de mac que es el costa chic pues voy teniendo algunas cositas así pero casi todo ahora ya lo que me queda pues son muestras mini tallas o alguna cosita así de maquillaje para ir gastando así que estas son todas las cosas que tengo en mi cajón de repuestos así que no sé me parece que dice mucho realmente de los productos que estás 100% segura y que realmente te gustan y tener este cajón no sé me gustaría ver el cajón de más de una persona para saber realmente en qué productos confía porque ahí se ve lo que va a seguir utilizando y cuánto le gusta a un producto no así que nada que espero que os haya resultado interesante que haya sido entretenido y que os haya gustado y que nos vemos muy muy pronto en otro vídeo adiós